bienvenidos trader a un nuevo vídeo de mi canal de youtube y este vídeo te va a servir muchísimo si estás iniciándote en este mundo de forex criptomonedas acciones en cualquier mercado que te estés adentrando te va a servir muchísimo porque te voy a enseñar cómo configurar el trading view cómo entenderlo cómo utilizar todas las herramientas y cómo configurarlo para que le puedas sacar el máximo provecho si aún no me conoces mi nombre es alexander osorio y empezamos ya voy a invitar bienvenidos a la continuación de este vídeo si aún no estás suscrito te invito a que te suscribas regálale profita el vídeo porque un profit que le deja este vídeo es un profit que vienen para tus operaciones compártelo dejar un comentario y empezamos bueno muchachos lo primero que vemos vamos a mi trading view bueno trader en este momento estamos en euro neozelandés te voy a enseñar todo desde cómo configurarlo desde lo más básico todo cuando estás ingresando a esta página www.tradingview.com que es totalmente gratuito ok lo primero que te va a salir cuando ingreses a chart o gráfico ok te va a salir de seguro el gráfico de apple o el del banco santander cualquiera cualquier acción cualquier cosa te va a salir yo voy a explicártelo como si estuviese haciendo forex porque es lo que yo trabajo y te lo voy a enseñar de esa manera bien ojo bien si estás haciendo acciones en la misma configuración lo único que tienes que buscar es una lista de acciones con las que vayas a empezar a trabajar ahora lo primero que vas a ver es el gráfico con unas líneas verticales y horizontales yo lo primero que son como otras lúcidas yo lo primero que hago es configurarlo de la siguiente manera le van a dar clic derecho paso número uno clic derecho configuraciones y donde dice líneas verticales y horizontales lo único que le vamos a dar es clic al color y las vamos a poner transparentes ok la vamos a poner las dos transparentes para que el gráfico quede como un lienzo esto lo vas a poder colocar de color blanco o lo puedes colocar de color negro ya sea como te sientas más cómodo si estás operando en las noches sesión de londres y te gusta ver el gráfico de noche para que no te lastime la vista puedes venir aquí a donde dice el tema de color dark negro oscuro y vean que todo el trading view se pone automáticamente color negro y hacen la misma secuencia configuraciones vienen aquí al gráfico y eliminan las líneas verticales y horizontales en este momento a mí por lo menos en lo personal me gusta utilizarlo de color blanco bien ahora ese es el primer paso paso número uno eliminar lo que es líneas verticales horizontales para tener el gráfico lo más limpio posible y puedes colocarlo de color blanco o negro ya sea el gusto tuyo ahora el paso número dos es que va a ver aquí como unas barras totalmente verticales este es el volumen del mercado por cada vela que se esté generando el precio ahora en este caso nosotros vamos a eliminar este volumen para que no nos tenga que confundir si estamos iniciando en este mundo ya cuando tengas más conocimiento ya cuando estés adentrándote a este negocio y te guste utilizar el mercado o identificando patrones de bajo volumen o de máximo volumen ya puedes identificarlo con este indicador pero por lo pronto vas a venir aquí a la pestaña que está arriba mano izquierda te va a decir vol de volumen y la vas a eliminar la puedes ocultar con el ojito o la puedes eliminar con la x bien listo nos va a quedar el gráfico totalmente limpio las velas también las pueden configurar como tú las quieras configurar al gusto tuyo mira que yo las tengo aquí nada más mis velas alcistas salen de color azul ok color azul como tal y el borde negro y todos los bordes negro y las mechas son de color negro pero tú la puedes poner de color rojo la puedes colocar de color verde normalmente viene de color verde y rojo pero tú lo puedes poner como te sientas más cómodo yo me siento más cómodo de esta manera y para mí tiene un motivo bien lo que pasa es que cuando vemos esa esa caída de un mercado un rojo de manera psicológica puede que te afecte porque empiezas a asustar te empiezas a sentir pánico porque ese rojo cuando vemos una una vela cae con muchísima agresividad puede que empieces como estar en un estado de pánico de susto de miedo y puede que empieces a vender cuando no deberías de vender y cuando vendes el precio empieza a subir entonces yo lo que hago es como que para manera psicológica lo pongo el color negro o no lo tienes que colocar así es lo que yo hago en lo personal si tú te sientes cómodo haciéndolo lo puedes hacer también en la mano izquierda tenemos una configuración de todas las herramientas que nosotros utilizamos en el trading view la primera es el tipo de el cursor que nosotros utilizamos puedo utilizarlo por punto por una flecha vemos que una flecha o lo puedo utilizar como tal como el borrador yo en lo personal utilizo el cursor que es como líneas vertical y horizontal porque me ayuda a identificar zonas con muchísima más precisión así que esa es la primera opción la segunda es la herramienta que nosotros utilizamos para medir tanto los retrocesos del mercado como ser las expansiones del mercado y para eso nosotros tenemos varias herramientas como lo son retroceso de fibonacci para ver hasta qué punto el precio puede retroceder que si te gustaría que hiciera un vídeo de retroceso de fibonacci déjame lo que vamos a ver expansión de fibonacci para saber hasta qué punto puede llegar ese retroceso ejemplo siempre el retroceso llega hasta cierto punto hasta que hasta qué zona va a expandir ese impulso bien ahora tenemos también movimientos como fibonacci tiempo y zona fibonacci basándonos en espirales sin círculos fibonacci basándonos en canales tenemos muchísimas herramientas de mediciones que nos ayudan a identificar ciertas confluencias del mercado para saber en qué sector nos encontramos y cómo podemos buscar movimientos con muchísima más precisión todo esto que necesitas utilizar son clases que tienes que ir viendo de forma particular como utilizar esta herramienta como utilizar esta herramienta como utilizar cada una de estas herramientas tiene cada una su funcionalidad para que tú le puedas sacar el máximo provecho en la segunda característica o la segunda categoría es donde nosotros empezamos a delinear el gráfico o que nosotros empezamos a delinear el gráfico de la siguiente manera venimos aquí y podemos colocar si estamos explicando algo rayar el gráfico como tú lo quieras ver puedes poner que el precio sube cae sube cae sube cae lo puedes delinear como te sientas más cómodo a la hora de explicárselo a alguien yo lo hago muchísimo a la hora de explicarle a mis estudiantes que si no eres parte aún del team planning effects y querer sacar movimientos y ganancias muy buenas del mercado regístrate en el enlace que te deja aquí abajo en la descripción y no sé si ya estás suscrito en el canal no sé ya vamos a no sé cuántos minutos del vídeo y espero que estés suscrito porque tenemos muchísima información gratis para ti así que otra de las cosas y herramientas que nosotros utilizamos mucho es el rectángulo lo vas a utilizar muchísimo para marcar zonas puedes marcarlo como soporte y resistencias o simplemente para marcar zonas vienes aquí marcas el extremo o que del movimiento que tú estás marcando y puedes marcar toda esta zona y te vas a dar cuenta que el precio ha estado rechazando y viene que utilizamos la herramienta que está abajo o que como un círculo está rechazando esta zona esta zona y esta zona por ende te va a ayudar está como quien dice esta cara esta categoría para delinear para marcar ciertas zonas con las que te sientas más cómodo para operar en el momento esta herramienta o esta categoría de líneas a mí me gusta muchísimo porque te ayuda a identificar lo que son líneas de tendencia soporte y resistencia canalizaciones y proyecciones del mercado vamos a ver cada una de ellas para ver cómo se componen la primera es línea de tendencia lo único que hacemos es cuando identificamos una tendencia sea el cisto bajista marcamos línea y marcamos nuestra línea de tendencia para denotar que estamos en una directriz alcista lo mismo pasaría si estamos en una directriz o una tendencia bajista la marcamos por el extremo superior del mercado y si estamos en una tendencia alcista en el extremo inferior del mercado bien posterior a eso tenemos lo que es la línea de información esta línea me gusta muchísimo porque te arroja mucha información si tú marcas una línea te dice ok el porcentaje que ha subido el precio en cuántas horas o en días ha subido ese el precio de este punto a este punto cuántas barras ha pasado el precio aparte de eso la distancia que ha recorrido y el ángulo que tiene este movimiento todos estos datos lo vas a tener que utilizar más adelante cuando estés adentrándote a este mundo porque son de muchísima relevancia para ti a la hora de tener que operar ahora el línea de tendencia en ángulo te va a ayudar a identificar el ángulo mirar que aquí estamos en una línea de tendencia alcista y vemos un ángulo de 23 grados te va a servir muchísimo para identificar ciertos ángulos y ciertos movimientos del mercado para ver qué tan perpendicular puede estar ese esa tendencia alcista o bajista de acuerdo al movimiento que estás viendo va a poder marcar líneas de tendencia horizontales para marcar zonas como lo hicimos ahorita mira que aquí tenemos una zona aquí tenemos otra zona otra zona y son simplemente zonas de soporte y resistencia lo puedes marcar también con esta línea tipo radio para marcar nada más la zona que te interesa operar vemos que nada más nos marca este tipo de zona me gusta muchísimo identificar este tipo de línea porque no me ensucia todo el gráfico ok y nada más me enfoco en mi zona de trabajo que son este tipo de líneas con las que yo trabajo puede marcar también líneas verticales porque para marcar ciertas zonas con las que quieres trabajar o hacer un backtesting decir ok yo quiero trabajar e interpretar el gráfico de aquí a aquí quiero saber por qué el precio subió desde esta zona a esta zona y qué patrón que tuvo que haber hecho para subir y ya claramente lo puedo utilizar para tu plan de trabajo como traído ok tenemos muchísimas más herramientas aquí como canalizaciones miren esta herramienta me encanta en lo personal porque te ayuda a generar una canalización perfecta del mercado vemos como me generó un extremo superior e inferior y una línea media donde puedo sacar movimientos de soporte y resistencia y de quiebre con muchísima más velocidad ok ahora vamos a pasar aquí rápidamente a texto aquí vamos a poder escribir ciertos movimientos del mercado con lo que tú estés esperando en ese determinado momento o un precio que tú estés buscando por lo menos este precio puedes marcar este precio o este precio puedes marcar también una nota a mí me gusta muchísimo marcar notas por mí no puedes tirarlo y escribir ciertas cosas con las que te sientas más cómodo a la hora de esperar bueno aquí estoy viendo cierto patrón teniendo ciertos movimientos de continuación o de cambio de tendencia y de claramente ya la vas a tener marcada aquí está en herramientas me gustan muchísimas las características de abajo porque aquí vas a poder denotar patrones del mercado cuáles son los patrones del mercado lo que se está generando de forma cíclica en el tiempo ejemplo tenemos patrones armónicos ok que si quieres una clase de patrones armónicos solamente déjamelo aquí abajo saber dónde yo te puedo enseñar cómo marcar correctamente un giro de patrón armónico tenemos también lo que es un patrón de aves igual a cd un patrón de triángulo tenemos un patrón de hombro cabeza a hombro ok que cuando vemos un cambio de estructura de hombro cabeza a hombro que vamos a ver ese giro del mercado también tenemos patrones como de ondas de helio del ciclo de cinco ondas que también si quieres un vídeo de ondas de hombro puedes dejar aquí saber para yo decirte cómo está compuesto el movimiento de ellos aparte de eso nos dan muchísimos movimientos como líneas nuevas líneas ángulo de ángulo disculpe y nos da muy buenos movimientos para definir el patrón en el que nos encontramos ahora herramientas de medición esta herramienta te va a ayudar a identificar lo que son zonas de compra y de venta cuando estés viendo posición larga que es long posición vas a ver lo que es una compra y cuando estés viendo short posición está viendo lo que es una zona de venta ejemplo vamos a buscar una zona de compra bueno marcamos la zona que estamos identificando el take profit va a ser el movimiento azul o que lo que es el ángulo de la medición azul y el stop loss va a ser en la banda gris que tenemos aquí abajo a ti es seguro te va a salir de verde y rojo pues lo único que puedes hacer es darle doble clic en estilo y le puedes dar el color que tú quieras con el que te sientas más cómodo ahora aquí podemos identificar la cantidad de pips que vamos a buscar en ciertos movimientos aquí hay 250 pips ok podemos buscar a mayor a mayor movimiento que estemos estirando el take profit van a ser 365 pips y aquí podemos ir graduando nuestro stop eso es para buscar compras y para buscar ventas lo mismo buscamos posición corta y graduamos el movimiento que estemos buscando si en este caso quisiéramos comprar que tenemos que hacer bueno colocamos posición larga ok posición larga buscamos el movimiento hasta donde queremos proyectar el mercado el stop loss que es el margen de riesgo que estamos dispuestos a asumir por operación y el margen de beneficio que estamos dispuestos a asumir por operación si el mercado empieza a subir empieza a subir y nos toca el take profit automáticamente nos saca auto de la operación en automático como valga la redundancia bien ahora en esta herramienta nosotros vamos a poder identificar cualquier figura geométrica que tú quieras colocar flechitas animaciones cualquier cosa que quieras colocar que es algo relevante regla vas a poder medir la cantidad de pips y también la barra con los días de duración por los que estás haciendo el movimiento lupa puedes acercar y darle zoom al movimiento aunque vemos que como le damos zoom que al movimiento que estamos buscando por lo menos a éste lo más preciso posible y el mercado se va a acercar lo más que pueda aquí podemos deshacer esto que comprimir el gráfico imán estoy importante esta herramienta porque te ayuda a marcar líneas con muchísima más precisión ejemplo si marcamos un imán vemos como todo la flechita nos imantiza todo no nos arrastra al mercado mira como nos arrastra a la punta de las mechas o a las velas bien y te va a ayudar a tener una mayor precisión a la hora de marcar los movimientos del mercado aquí puedes borrar todo el gráfico en papelera ahora vamos a pasar aquí arriba a temporalidades aquí en temporalidades tienes que identificar el mercado por cualquier movimiento en el que tú lo estés viendo si estamos en una temporalidad diaria ya sabes que cada velita que el precio te esté haciendo es un día en el mercado si estamos viéndolo en h4 es como que esa misma velita de diario la descomprimimos en varias velitas de cuatro horas si lo ponemos en una hora vamos a ver 24 velitas que son una hora prácticamente lo que dura el día son 24 horas y vamos a ver 24 velitas en una hora así nosotros vamos a poder entender lo que vemos desde macro a lo más micro del mercado y así sucesivamente a buscar un temporalidad de m5 m1 alex y por qué tantas temporalidades porque a mayor temporalidad te va a ayudar a tener un mejor campo visual de proyección para saber hasta qué punto puedes buscar ciertos movimientos y a menor temporalidad vas a poder tomar movimientos de compra y venta con muchísima más precisión ahora aquí vamos a poder colocar lo que son las paridades que tú estés buscando si estás viendo euro dólar, neozelandés dólar, dólar yen japonés la puedes buscar de esta forma muchísimo más rápido pero si quieres que te quede como una lista de música, una playlist lo único que tienes que hacer es darle click aquí y agregar, puedes ir agregando la lista que tú quieras que la puedes agregar aquí arribita y puedes poner estos paredes de divisas, yo estoy trabajando con dólar canadiense, libra australiano, libra dólar, libra yen, dólar franco con el que te sientas más cómodo y con el que estés haciéndole un seguimiento le puedes poner como un banderín como una marquita, una marquita para que le vayas haciendo seguimiento a cada una de tus operaciones entonces de esta manera vas a poder configurar el trading view y claramente también vas a saber cómo utilizar cada herramienta del mismo pero recuerda que esto requiere de práctica necesitas practicar mucho, como digo yo cacharrearlo, darle duro al trading view todos los días todos los días, todos los días para que ya sea un hábito te voy a poner un ejemplo muy rápido, imagina que estás aprendiendo a manejar sincrónico yo me imagino que los primeros días que estás manejando sincrónico tienes que estar viendo el crochet y tienes que ver el cambio, el crochet y los cambios pero cuando ya pasa un tiempo que lo estás viéndolo, 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 viéndolo de forma automática tan mecánico que ya no tienes que ver el crochet ni los cambios sino que lo haces de forma ya muy mecánica el mercado o el trading view es totalmente igual seguro al principio estarás viendo y marcando y buscando cada flechita pero con el tiempo te aseguro que lo vas a hacer con una facilidad y una velocidad impresionante si quieres que te ayude con muchísima más información te invito a que seas parte del team planning effects aquí abajo en la descripción, si quieres seguirme en mi canal de instagram donde subo muchísimo contenido de valor en el feed y aparte en las historias siempre estudiando señales de máxima efectividad y muchísimo contenido de valor te invito a que me sigas y nada trader, regalale un profit a este video porque un profit que le des es un profit que viene para tus operaciones déjale un comentario y compártelo y nos vemos en un siguiente video bye bye